Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Hemos tenido una muy interesante reunión con el jefe de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, el señor Christoph Benny. Es la segunda reunión que a profundidad realizamos durante las últimas tres, cuatro semanas en torno al tema del proceso de liberación de algunos compatriotas que están secuestrados por las FARC. Y en la reunión del día de hoy, después de que durante los últimos días estuvimos intercambiando opiniones en torno a un borrador de memorando de entendimiento o protocolo de seguridad y coordinación que se suscribirá entre el Ministerio de Defensa y la Cruz Roja para facilitar este proceso de liberación, hemos llegado a un acuerdo sobre la totalidad de este memorando, sobre sus cláusulas, solamente un acuerdo alcanzado en la tarde de hoy y en esto quiero ser muy preciso. Ha habido especulaciones en algunos medios de comunicación sobre este tema, se ha dicho en algunos de ellos que ya este acuerdo estaba suscrito o que se había llegado a un consenso entre el Ministerio de Defensa y el CICR en torno a este particular. Quiero decir que esas especulaciones no corresponden a la realidad. Solamente hace pocos minutos, cuando terminó esta reunión, alcanzamos este acuerdo y finiquitamos un consenso en torno a los temas operacionales que tienen que ver con la seguridad en las zonas que están por ser determinadas, para garantizar que este proceso de liberación se haga dentro de los parámetros trazados por el Presidente Juan Manuel Santos. Unos parámetros de discreción y de plena garantía de seguridad para el proceso mismo, para los miembros de nuestra fuerza pública y para los compatriotas que residen en todo el territorio nacional. Quiero expresar que, en términos generales, este protocolo con pequeños ajustes corresponde a un instrumento similar que obró de manera exitosa en procesos que anteriormente se llevaron a cabo y que fueron suscritos, repito, en esos procesos anteriores por los ministros de defensa de la época, uno por el ministro Gabriel Silva y otro por el actual Presidente de la República cuando era Ministro de Defensa con el Comité Internacional de la Cruz Roja. O sea que, sobre este tema existen antecedentes y un poco de las lecciones aprendidas en aquellas oportunidades hemos aprendido en esta para garantizar que este proceso se adelante de la manera más transparente y segura posible y que se circunscriba a las zonas geográficas indispensables para garantizar esas condiciones de seguridad. Eso tiene que ver con plazos de tiempo en los cuales el Ministerio de Defensa será notificado por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja para que a partir de esa notificación pueda yo disponer con el Comando General de las Fuerzas Militares y con la Dirección de la Policía Nacional lo indispensable para que en unas zonas claramente delimitadas se suspenda toda operación militar y policial distintas a las propias tareas de patrullaje indispensables de la Policía Nacional en los centros urbanos donde la Policía tiene que cumplir con su labor durante el tiempo mínimo indispensable requerido para garantizar que esta liberación se pueda producir. Es un tiempo de no más de 36 horas en los términos que han sido acordados y que se ha estimado como suficiente para que este proceso de liberación se pueda cumplir con toda garantía de seguridad. Si hay varios sitios o uno solo está por ser establecido, no ha sido definido todavía, no tiene claridad sobre eso el CICR, por supuesto no la tenemos nosotros, pero de ese factor va a depender que haya uno o varios procesos consecutivos a los cuales se va a aplicar este protocolo que, repito, va a ser firmado entre el Ministerio de Defensa o entre el Ministro de Defensa y el Delegado para Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Con esto queremos dar toda la claridad en el sentido de la plena cooperación del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública y, por supuesto, de todo el Gobierno Nacional en este proceso que se ha iniciado con las instrucciones muy precisas del Presidente Santos a este respecto. Muchas gracias.